¡Gracias! 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 En mi princesa, mi querer, mirar los hijos y desvanecer Los latinos de corazón, en el futuro corazón Aquí en Vallada que se unido, volvamos todos a recuperar En la batalla que va a luchar Vamos a levantar el puño ¿Dónde arriba los secuenos? ¡Sigue la! ¡Sigue la! ¡Sigue la! ¡Sigue la! ¡Sigue la! Atravesemos con decisión hasta un hermano contigo ¿Qué piensas diciendo sin temer? Mirando al pico sin desvanecer ¡Canta conmigo! ¡Sigue la! Atravesemos con decisión, hasta ahora están los confines Difíciles ya sin querer, sin la noticia, sin el fallecer Quedó el vacío de corazón, que de su bello con árbol A que vallara que se olvidó, volvamos todos a recuperar En la montaña que va a iniciar ¡Es la batalla que va a iniciar! ¡Gracias!